...cuál le dará lectura, y como usted pudo observar, en el plan de inversión de 2015 necesitamos como en pie, porque ella pues nos dirá, dará lectura y nos dirá por qué iniciamos como en pie. Miña Karina Lara, bienvenida. Estimados ciudadanos, por responsabilidades y leyes, a cargo de ustedes con su voto, bien al delegado, no fue posible asistir al acto del informe del gobierno municipal que preside el licenciado Alan Ramos. Por tal motivo, tenemos a mi esposa la entrega de dos jefes, uno por valor de 500 mil empiras que es para la construcción del juicio, y el otro de 1.8 millones para el proyecto de pavimentación, haciendo un total de 2.3 millones. En el año 2015 a 2014, se transfirieron 3 millones del Fondo Departamental del Congreso a la Corporación Municipal de Puerto Cortés, para la ejecución de proyectos diferentes, comunidades y municipios. Estos fondos transfieren de manera directa al Ministerio de Finanzas a la Desmodería Municipal, para que sea el gobierno municipal que ejecute los proyectos que son solicitados por sus ciudadanos y comunidades. Felicitamos a la Corporación Municipal de Puerto Cortés por sus ejecutatorias a favor de la ciudadanía. Felicidades, alcalde Alan Ramos, con el trabajo que nos propusimos desde el primer gobierno en hacer Puerto Cortés como la ciudad modelo de Honduras. La cadena larga se la entrega del primer cheque de medio millón que es para la construcción del edificio de rehabilitación de Puerto Cortés, Cripo. Recibe el señor alcalde. Felicidades, muchísimas gracias. Entrega desde este momento el siguiente cheque de 1.8, que es para actividades...